La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentó su nueva aplicación oficial para dispositivos móviles, lo que facilitará las actividades diarias de los estudiantes de dicha institución. La presentación de dicha aplicación tuvo lugar el día de hoy en la Sala Chihuahua de la Toría, por parte del Dr. Raúl Flores Cimental, Coordinador General de Comunicación Social. Con esta aplicación los alumnos podrán conectarse desde sus celulares, asimismo podrán visitar el portal de noticias, el cual contendrá la información de mayor relevancia de la máxima cacia de estudios. Algunas actividades que eran algo tediosas y difíciles para los alumnos, ahora las podrán realizar de manera sencilla gracias a esta aplicación, tal como es el caso de pagar inscripciones, avalar a su profesor y seleccionar su horario para inscribirse. Otro de los propósitos de la aplicación es mantener a los alumnos al tanto de las actividades de la institución, por lo que la aplicación también contará con directorio que les indicará cuándo cancelan las clases, entre otros sucesos importantes, información en línea y videos de la misma UACJ. La aplicación viene de la red oficial de la UACJ, lo que indica que contiene Facebook y Twitter de la institución. Esta aplicación es completamente gratuita y los alumnos ya la pueden descargar desde App Store y Google Play. Fuente libre de la noticia digital.